Hola, aquí estoy otra vez, Mexalina, hoy con mi amiga Lauda. Hola. Hoy vamos a probar muchos dulces mexicanos, a ver si pueden competir con los alemanes. Bueno, vamos a probar primero lo más típico, la... sí son los mazapanes, ¿no? Sí, mazapan de la rosa. Así es. A ver qué tal. Bueno, agarra. Bueno, la consistencia... Ya es como arena, ¿no? ¿De qué? Saba como a cacahuate o algo así. ¿Cacahuate dulce? Sí, está muy, muy dulce. Sí, para mí un poco demasiado dulce. Para mí también. Pero siento que aquí ponen mucho más azúcar en los dulces. En cambio, en Alemania, mucho menos. Sí, eso es cierto. ¿Cuántos puntos vas? ¿De 10? Cuatro. Bueno, ahí se van a ofender mucho. No, es que no me gusta tanto la consistencia. Sí, sí me gusta el sabor en sí, pero como un poco menos dulce, un poco más cacahuate. Sí, a ver si hay otra alternativa, ¿no? Pero es que también yo no soy tanto de dulces, entonces también mi valoración no se la tome en personal. Bueno, pero sí, para mí tampoco es tan increíble el sabor. ¿Qué das tú? Yo doy igual cuatro. Sí, es que también nosotras, las alemanas, somos más críticas, ¿no? ¿De qué? O sea, para que le demos un 10, no. Sí, es que tiene que ser muy bien. Vamos a ver si eso pasa hoy. Sí, igual tenemos muchos dulces a ver si alguien puede competir. Bueno, ahora... Todavía se me quedó como pegado en el diente. Es que, bueno, mejor tomamos algo. Sí, salud. Para neutralizar. Neutralizamos con chela y michelada, ¿no? Bien. Bueno, ahora la oblea. No sé si ya la probaste. No, yo nunca. Ya. ¿Qué lleva? Rellena de cajeta. Ah, cajeta sí me gusta. Ok, vamos a probar. Bueno, ¿cómo la hacemos? Como en misa, partir la oblea. Mejor. Gracias. A ver. Sabe como a hojas, ¿no? A papel un poco lo que está al lado. No, es como... Está muy pedajoso. Sí. Ah, sí, la cajeta se queda igual en los dientes, ¿no? Sí. Pero del sabor sí me gusta. Pues, ¿cómo me gusta la cajeta? Sí. Siento que tampoco sería algo que me gustaría comer diario. No. Pero igual le daría un punto más. Sí, yo estaba pensando igual, cinco, cinco y medio. Sí, algo así. Ajá. Bueno. Porque ya menos, un poco menos de azúcar. Sí, también siento que lleva menos azúcar y la consistencia, pues, más o menos. De que... Tienes algo que morder. Sí. Eso también con el mazapán. Sí. Se deshacía en la boca y como arena, como dijimos, de la consistencia. Entonces, ahí la consistencia ya está más a mi gusto, pues. Sí, sí. De que tienes algo para morder. Usar tus dientes. Bueno, ahora los pelón, pelo rico. Sí. Pelón, pero pelón es como de no tener cabello. Sí. Pelón y después pelo rico. A ver, tal vez porque sale como... Muy contrario. ¿Como pelos? Sí. No sé. ¿Por qué se llaman así? Creo que como... Eso podría ser como el cabello, ¿no? Como de que pelón... No sé. Bueno, salud. Salud. Yo ya lo probé un poquito. Muy mexicano con el tamarindo. Sí. Sí, pues. ¿Qué te digo? Siento que es como de esas cosas que te gustan y no, pero no puedes dejar de comer. Ay, yo sí puedo dejar de comer esto. Ay, yo sí siento como... Sí, yo sí siento que eso va a ser la primera y la última vez probándolo. A mí sí me gusta el tamarindo, sí me gusta ese sabor. Ya. Y siento que por lo mismo de que tiene ese empaque como un poco raro... Es como para niños, ¿no? Sí estaría como descubriendo qué más sale. Pero también podría pensar algo... Algo de doble salud. Para niños y igual para... No, niños. No sé. Es que no me gusta cuando dulces pican. Es que yo soy más como de dulce de chocolates, así. Como algo... No te gusta mezclar sabores. No sé. Si es dulce, es dulce. Si es pica... Y siento que mi lengua sigue picando. De que está como raro. Sí está picoso. Sí también siento como en unas partes de la lengua. Pero a mí me gusta lo picante. Ok. ¿Cuántos puntos darías? 5.5. Yo 3. La verdad, no sé, no sé. No me gusta para nada el sabor. Sí, me gusta un poco más que la olea. Y siento que ahora ya no sabe nada a nada. Porque siento que ya está como toda muerta mi lengua. Bueno, vamos a ver. La cerveza para neutralizar. A ver si se te quita. Ahora, ¿cómo se llaman? Los Carlos Quinta. Yo estaba de que Carlos 5 o algo así. Aquí es Carlos 5. A ver. Uy, está muy suave. Sí. ¿Estos se ponen en el refri? No sé, quién sabe. ¿Ustedes ponen el chocolate en el refri? A ver qué dice. Yo sí lo pongo en vez en cuando. Especialmente aquí como hace mucho calor. Depende de la temporada, pero sí. Cuando hace calor, sí. No sé, es chocolate normal, es sencillo. Es como chocolate de leche, ¿no? Dulce. A mí en lo personal me gusta más el chocolate amargo. Ya. Ya ven que no me gusta tanto el dulce. Es como de que sí prefiero el oscuro que tiene como 70% de cacao. O de chocolate. Ya. No sé, siento que es el mismo chocolate como el de KitKat. Porque KitKat también es de Nestle y este también. A mí me sabe muy parecido al de KitKat. Podría ser igual como la marca Milka. La normal, normal, como el chocolate que nada más es de leche. Sí, es cierto. Ese sabe un poco parecido. Sabe muy similar, sí. Ajá. Sí. Pues yo le daría como un 6.5, o sea, algo así. Sí, también yo soy fan del chocolate, entonces yo también le doy un 7, creo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ahora el pulparindo. A ver, el gigante. Así que partimos otra vez. Eso sí lleva algo blanco, Darío. De que... Eso no me daría tanta confianza, pero... Sí, a mí tampoco. O como... Es vez si han comprado, entonces pensamos que sí. Y como muchos de que yo lo puse en Insta, como de que oye, qué dulces mexicanos recomiendan y de que me pusieron de que chocó hongos, cocaína, algo así. A lo mejor iba eso arriba. ¿Quién sabe? Pulparindo. Como para ser un adicto. Pues otra vez tamarindo. Yo creo, por el nombre. Sí, el tamarindo natural. ¿Te pica? Sí. No te ves tan feliz. Pero hasta... ¿Te sabe mejor que el pelón pelo rico? No. ¿No? No sé. A lo mejor porque comí más. No, me sabe. Es que también yo creo el cambio con el chocolate que estaba muy dulce. Sí, puede ser. Pega más fuerte lo picoso. Ay, no, es que para mí es peor. De que, no sé, ahora siento que no solamente mi lengua está muerta, sino también toda mi lengua. La boca. Sí. Bueno. Yo le doy un tres. ¿Tú? Yo un seis. Sí me gusta. Ya ven, me gusta el tamarindo. ¿Qué sigue? La palanqueta mixta. A ver qué tal. Esto se ve ya más sano. Sí, eso sí se ve más sano. Con cereales. Pero como conozco los... A ver, no puedo... Ah, sí. Bueno. Gracias. Como conozco los mexicanos, seguramente no es nada saludable. Bueno, voy a morderlo así. Pues sí se ven cacahuates, amarranto y no seca más. Está un poco seco, ¿no? Estoy hablando muy negativo de las nueces. No, pero ese sí me gusta. Sí. Sí, sabe bien, sabe bien. Sí, no, no sabe tan dulce. Sí me gustó. El mazapán sabe más dulce. Dulce. Sí le doy como un ocho. Porque es el que más me ha gustado para irle subiendo. Sí. ¿Tú? Sí, un siete. Sí, un siete. Sí. Eso sí me interesa mucho, las panditas, porque puede que sea como haribos. A ver si es cierto. A ver si los colores saben distinto. Aquí también hay amarillo, verde, hay de todo. Son muy suaves. A mí me gustan mucho. Sí, es cierto. Los haribos son más... Duros. Más duros. Siento que hasta que estos me gustan más que los haribos. Sí. Porque a mí me gustan los huevos. Pero sí son diferentes sabores, ya vimos. Pero son muy ricos. Sí, son buenos. Para gomitas le doy un ocho. Para gomitas. Sí, yo un siete creo. Ah, muy bien. Ok. Ahora, las glorias. A ver qué tal. Gloria. Ah, compartimos sí mejor. Sí, mejor porque... Uh, eso se ve interesante. Sí, es. ¿De qué es? Interesante. Dulce de leche de cabra. ¿De cabra? Ah, muy bien. Porque como soy intolerante a la lactosa... Mejor que sea de cabra. Pero sí es muy pegajoso y sí se ve un poco como... No sé, no es lo mío. Sí, es muy dulce. Es que sientes el azúcar. Sí, como decía, queso de cabra... Bueno, leche de cabra... Yo, pues, esperaba algo más... Un sabor más fuerte y más salado, no sé. Como cabra y nuez, pensé que iba a ser. Y ahora sí se me hizo muy dulce. A mí se me hace rico. A Lina le gustó. Muy bien. Sí, eso sí me gusta. Eso sí lo comerían. ¿Tú cuántos le das? Yo te doy el mío. Gracias. Yo le doy como un cuatro. Un cuatro. Yo un siete. Va, muy bien. Ahora... Los rincos. También, al parecer, enchilan. Sabor sandía. A ver. Sí. No sé si siempre tienen un sabor de sandía. Quién sabe, pero... Eran los únicos que había en ese. Al principio saben mucho a sandía, pero sandía muy artificial, ¿no? Sí. Como muy dulce. Ah, pues, todos los. No, yo creo que no vas a encontrar dulces naturales. Pero sí me gusta. Y no pica tanto. No. Y la consistencia me gusta. ¿Quieres más? No, yo sé. Hay muchas. Yo creo que yo le doy un... 6.5. Yo 6. Muy bien, muy bien. Sí. Ok, ahora... Los últimos dulces. Los rocaletas. No sé si son 100% mexicanos. También fueron unos que recomendaron, que pusieron en los comentarios, preguntando... A los mexicanos. A los mexicanos. Sí, se pega muchísimo. De que es muy... Ojalá no estemos comiendo aluminio. Salud. Seguramente estamos comiendo mucha mierda, así que no importa si estamos comiendo aluminio. Ese igual tiene como partes blancas. Sí. A ver qué tal. También cocaína. Parece que tiene diferentes capas, ¿no? Sí. Entonces... Entonces... La tenemos que... Terminar. A través en 10 minutos. Ese sí es como... Creo que de todo sería como el dulce que me compraría. Ok. Porque me gustan las paletas. Sí. Y el primer sabor me gusta y sí quisiera conocer todo lo que sí. Pues ahorita lo vamos a probar todo. Sí, un 9. Ese se lleva el 9. Mi ganador. Ok. Para mí... Creo que también como 6, 7. Ok. No, no está mal. Entonces, en general, ¿te sorprendieron los dulces? ¿Tú qué dices? Pues muchos tienen el tamarindo. Sí. Y eso... En alemán, ¿no? Sí, es algo muy... Ajá, es algo... No, es algo que no conocemos. Por eso, eso sí me sorprende de que... Pueda saber diferente... O sea, tener diferentes sabores. Pero sí, siempre notas que sí lleva un tamarindo, pues. Sí. Y... ¿Qué más? Las panditas sí me sorprendieron positivamente, como a ti. Sí, a mí también. Porque somos, pues, de que... Haribo y así. Sí, es que nosotros conocemos Haribo... Haribo... Haribo. Haribo. Haribo, sí. Es la única marca de gomitas en Alemania. Bueno, seguramente... La más... Sí hay más, pero la más conocida y la que compararías. Ajá. Sí. Y sí, me gustaron de que son suavecitos y un buen sabor. Sí, especialmente los rojos sí me gustaron los caros, me encanta, pero sí. Pero sí, para ser dulces, yo creo en Alemania muchos también tienen más chocolate o cosas así, y aquí son como otras texturas, tal vez por eso también nos sorprendieron. Sí, y son más picantes, de que no hay dulces picantes en Alemania. No, no existe. Picante y muy dulce al mismo tiempo, eso está loco. Sí. Bueno, pues bueno, ya terminamos el video de hoy, espero les gustó, los vemos hasta el próximo. Bye. Bye.